Hola que tal, Zenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos la filtración de la siguiente mini caja Guardians of Rock Esta caja está planada para salir el día 18, o sea hace el martes Por si a alguien le interesa alguna de las cartas que ve en pantalla en el banner Pues de una vez empiece a ahorrar sus gemas para el martes No sabemos aún cuáles son todas las cartas que vayan a salir De hecho la única imagen que está dentro del código del juego de la caja es esta precisamente No está ni siquiera la imagen del banner original, o sea la que no tiene las promociones abajo de UR y SR Entonces suponemos que va a haber otro mantenimiento antes del día martes El cual va a meter todas estas cartas Y ahora si ya sabríamos exactamente que es lo que trae Pero bueno, por lo que vemos en pantalla vamos a sacar unas cuantas cartas que debería de traer la caja Aparte de las que vemos en pantalla, ¿no? Pero bueno, empecemos con la carta insignia de esta caja Berserkyon, el guerrero electromagna Dice, no puede ser convocado de modo normal ni colocado Debe ser convocado de modo especial desde tu mano Removiendo un alfa, beta y gamma guerreros electromagnéticos Desde tu mano, cementerio y o boca arriba en el campo Puedes desterrar un monstruo de nivel 4 o menor Guerrero magnético desde tu cementerio Luego seleccionar una carta de control de tu adversario Destrúyela, ¿ok? Si esta carta es destruida en batalla O si esta carta en posición de su dueño es destruida por el efecto de una carta de tu oponente Puedes seleccionar uno de cada monstruo desterrado alfa, beta, gamma Guerreros electromagnéticos y convocarlos de modo especial Es decir, para volver a convocar a este güey Ok, ok, no está nada mal El único problema es convocarlo Pero bueno, lo bueno es que los guerreros electromagnéticos te ayudan muy bien a acelerar tu deck Entonces podría ser que si lo logremos sacar Y lo bueno es que una vez que los saquemos En el momento que es destruido por algo Podemos regresar a los otros tres Y luego volverlo a invocar en caso de que sobrevivan ellos tres Ahora, lo único malo de esto es que nada más tenemos una copia de beta Infiero yo que en la caja van a venir alfa y gamma Pero beta nada más nos lo da Yugi en cierto nivel No me acuerdo, creo que es 35 Yo supondría que en algún evento nos empezarán a dar más copias Para que podamos acompletar bien este deck Bueno, en caso de que quisiéramos más copias, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver el primero de los guerreros Alfa, el guerrero electromagnético Es un monstruo de nivel 3 Eso es muy importante Todos los monstruos electromagnéticos son de nivel 3 Y digo que es muy importante por sus efectos Dice, si esta carta es convocada de modo normal o especial Puedes añadir un monstruo de nivel 8 Magna Warrior Eso quiere decir el Berserkion Desde tu deck a tu mano Solamente puedes usar este efecto de alfa una vez por turno Durante el turno de tu oponente Puedes sacrificar esta carta Convoca de modo especial un monstruo de nivel 4 Guerrero magnético desde tu deck Este es un efecto rápido Ahora, yo aquí había pensado al principio De que, ah, ok Con esto ya podemos sacar al guerrero Magna Super fácil Porque podemos convocar al otro A otro guerrero electromagnético Activar su efecto también Convocar a otro guerrero electromagnético Y bla, bla, bla Pero no Todos tienen este mismo efecto De convocar solamente a un monstruo de nivel 4 Eso quiere decir No puedes convocar a otro electromagnético Todos son de nivel 3 Entonces solamente puedes convocar a otro Magna Warrior De los comunes Ya sea alfa, beta, gamma o delta Pero no puedes convocar a un electromagnético Eso lo hace un poco menos viable Pero bueno, ni modo Luego tenemos a beta Este ya lo tenemos dentro del juego Su segundo efecto es lo mismo De convocar a otro monstruo de nivel 4 Pero su primer efecto es Si es convocado de modo normal O especial Puedes añadir a tu mano Un monstruo de nivel 4 O menor Guerrero magnético Desde tu deck A tu mano Excepto este mismo Aquí sí puedes añadir A otro electromagnético Entonces Creo que este va a ser De los más importantes Por eso es que Pienso que Konami Debería dar más copias de este Ya que este es el que te acelera Y sí te puedes sacar electromagnéticos Por lo menos a la mano Y por último tenemos a gamma Guerrero electromagnético Si esta carta es convocada De modo normal O especial Puedes convocar de modo especial Un monstruo de nivel 4 O menor Guerrero magnético Desde tu mano Excepto gamma El guerrero electromagnético Solamente puedes usar Este efecto de gamma Una vez por turno Durante el turno de un oponente Puedes sacrificar esta carta Para convocar de modo especial Un monstruo de nivel 4 Desde tu deck Este es un efecto rápido Este también lo siento Un poco importante Porque oye Con beta puedes sacar A otro monstruo Y con este wey Puedes convocar Además de a este A otro monstruo Y ya poder acelerar Un poco más tu deck Pero bueno Saliendo de lo que son Los electro imanes Vámonos a el Debris dragon Monstruo de 4 estrellas 2000 de defensa Es un cantante Y dice Cuando esta carta Es convocada En modo normal Puedes seleccionar Un monstruo de 500 O menos de ataque En tu cementerio Convócalo de modo especial En posición de ataque Pero sus efectos Son negados No puedes usarlo Como material De sincronía Excepto para La invocación De sincronía De un monstruo De tipo dragón El otro material De sincronía No puede ser De nivel 4 Ok Es mucho restrictivo Pero bueno Este nada más Puedes usarlo Para invocación De sincronía De tipo dragones O sea Stardust O cualquier monstruo Dragón De los Signers Y además No puedes usarlo Para Con otro monstruo De nivel 4 Por lo tanto No puedes hacer Un monstruo De nivel 8 Por lo tanto Por más que se parezca A un Stardust No puedes hacer Un Stardust Al menos que sea Con un monstruo De nivel 3 Y un monstruo De nivel 1 Es la única forma Que le veo Para convocar Un Stardust Pero bueno Luego tenemos Navegación Mágica Una carta Que nos usó El Yami Épico Hace tiempo Es una carta Buena Y dice Puedes convocar De modo especial Un monstruo Dark Magician Desde tu mano Luego Convoca De modo especial Un monstruo De nivel 7 O menor Tipo de oscuridad Lanzador de conjuros Desde tu deck Uff Si controlas A un Dark Magician Excepto en el turno En que esta carta Fue enviada Al cementerio Puedes desterrar Esta carta De tu cementerio Luego seleccionar Una carta Boca arriba De magia Trampa Que tu oponente controle Esta carta A ver sus efectos Negados Hasta el final Del turno Ojo Esto puede ser Para mágicas Comunes Y corrientes Eso quiere decir Si activan Un diamante De los Quackis O una fusión De Neos Puedes activar Esta carta Negar El efecto Obviamente La carta Si se va Al cementerio Como si hubiera Activado normalmente Pero No invoco Nada O no saco Nada del deck Entonces Esto es Lo bueno De esta carta Y bueno Aparte que te puede Convocar a un Dark Magician Verdad Ojo Muchos en el directo De ayer Estuvieron diciendo Que esto es Muy parecido A lo que pasó Con el Blue Eyes Que pusieron Una carta Muy buena En una caja Pequeña Obviamente va a ser La única carta Que de soporte En esta mini caja Lo que si es que Muy probablemente Salga un deck De estructura De los magos oscuros Ahorita estuvieron sacando Decks de estructuras De muchos de los arquetipos Más Amados Entonces El único que hace falta Es el de Dark Magician Así que Podría ser que Pronto salga Un deck de estructura De los Dark Magician Ojo Recuerden que también Tienen que venir Los Ciberdragones Así que Quien sabe cual Va a ser primero Le apostaría más A Dark Magician Por el hecho De que bueno Ya tenemos la mini caja Pero bueno Ahora si La última carta El crucero Triramidad Creo que se llama En español No me acuerdo Pero bueno Ya tenemos una de estas cartas Dentro del juego Desde hace muchísimo tiempo De hecho Justamente La carta de trampa Que está Ya la pusieron En el cambio de cartas Para que podamos Obtenerla Así que Si aún no la tienes Checate el cambio de cartas Porque puede ser Que te salga Pero bueno Esta es de un arquetipo Que es Triramide Tienen varios campos De hecho Yo supondría Que en la caja Mínimo Vendrían dos De los tres campos Que he visto Esta es Uno de ellos Dice Cada vez que un monstruo De tipo roca Es convocado En modo normal Gana 500 puntos De vida Si un monstruo Triramide Es convocado En modo normal Puedes robar Una carta Y luego Descartar Una carta Es un buen acelerador Y luego dice Si esta carta Es enviada Desde la zona De campos A tu cementerio Puedes añadir Un monstruo Triramide Desde tu deck A tu mano Solamente puedes usar Este efecto De Triramide Una vez por turno Ok Como dije Existen Más cartas De campos Por lo tanto Es fácil De que Ok Pues tengo esta Pongo otra Carta de campo Y esta se va Al cementerio Me busca Una carta Ya que como nada Dice que sea Enviada del campo Al cementerio Pues va Con cambiar De carta Es suficiente Entonces La veo una carta Decente Para ese deck Ahora Lo único Es que estuve viendo Los monstruos Triramide Y creo que nada más Son cuatro Entonces Yo supondría Que mínimo Nos van a poner Tres de ellos Para poder hacer Un deck Y también Mínimo Nos van a poner Además de este campo Otro campo De los tres campos Que vi Mínimo Tendría que venir Dos Ahora si No voy a mostrar Los monstruos Porque Pues el video Sería demasiado largo Aparte que No sabemos exactamente Cuáles vayan a ser Los que vengan Como dije Posiblemente Nada más nos den Tres de los cuatro Y se conserven A uno Pero habrá que esperar Ya que salga Ahora si Oficialmente Cuáles son Todas las cartas Ya que haya un mantenimiento Y veamos todas las cartas Podríamos hablar Acerca de ellos Pero bueno Eso era todo Por este video Espero les haya gustado Como dije En el momento Que salgan Todas las cartas Ahora si Hablaré de ellas Recuerden Estar suscritos Al canal Para no perderse En el momento En el que salga Esa información También No se olviden Seguirme en las redes sociales Ya que ahí Estaré también Informando De más Dallitos Y en todo caso Si hay una pequeña Actualización del juego También se los haré llegar Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho No olviden compartirlo Con sus amigos Para que estén Bien informados Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal